de la salud ante acciones de grupos armados en el noroccidente del país. Eso está exigiendo la misma defensoría del pueblo. Paula, la saludo. ¿Qué está pasando con los pacientes, por ejemplo, en estas zonas del país que requieren de sus tratamientos? Buenas tardes. Pues mire, este paro armado ilegal, además de diferentes actos terroristas que han generado zozobra y miedo entre la comunidad, también ha obstaculizado la libre circulación de las misiones médicas en esta zona, en el noroccidente del país. Es decir, también se está afectando la salud y la vida de muchos ciudadanos que dependen de este tipo de medicamentos para, en muchas ocasiones, ganarle cada día la batalla a diferentes enfermedades. Es por eso que la Defensoría del Pueblo y la ONU Colombia han elevado un llamado a estos grupos armados ilegales para que por lo menos permitan la libre circulación de estas misiones médicas. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, advirtió que por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales en varios departamentos del noroccidente del país, la vida de cientos de personas con enfermedades crónicas y con tratamientos vitales están en riesgo y los obliga a enfrentar una carrera contra el reloj. Esto debido a la imposibilidad de recibir sus medicamentos y dispositivos. La vida de cientos de personas con enfermedades crónicas y con tratamientos vitales están en riesgo por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales en varios departamentos del noroccidente del país. Los pacientes se enfrentan una carrera contra el reloj debido a la imposibilidad de recibir sus medicamentos y tratamientos. Uno de los laboratorios especializados ya reporta que desde el pasado jueves no han podido hacer la entrega de los insumos renales para 162 pacientes con diálisis en casa en el sur de Córdoba y que para el próximo lunes deberían llegar a otros 245 pacientes en el sur del Atlántico. Desde la Defensoría del Pueblo exigimos respeto por las misiones médicas. Desde la ONU Colombia se hizo un llamado a los grupos armados no estatales a respetar los derechos de la población civil, instando al Estado a tomar medidas oportunas de protección y garantías de los derechos de las comunidades afectadas, especialmente en zonas rurales. Seguimos con preocupación la situación de Córdoba, Magdalena, Sucre, Sur de Bolívar, Cesar, Montes de María, Antioquia, Chocó. Recibimos información de graves actos de violencia y restricciones a la movilidad que afectan diferentes derechos. Nos informan de posibles homicidios. Por ahora las autoridades están preocupadas por las afectaciones colaterales que ha dejado la ofensiva criminal, mientras que el temor y zozobra sigue latente en las comunidades.